¡Hola chicos, hola chicas, hola chiques! ¡Hola a todos! Bueno, el vídeo de hoy es un poco así, como más raro, porque en verdad como que no vengo a enseñaros nada, no vengo a contaros nada, no vais a aprender nada, básicamente. Pero venía a enseñaros que hemos creado, en plan, mis amiguis ilustradores y yo, un grupo de amigos que nos vamos a dibujar. Y yo como que siempre había querido tener ese grupo de amigos porque me parece como un planazo irte con tus amigos a dibujar, ya sea a dibujar plantas, a dibujar a un museo, a dibujar edificios por la calle, lo que sea. Pero siempre me daba mucha envidia como todos estos grupos de ilustradores que se juntan en cafeterías y dibujan y ya está, y mientras hablan de la vida, pues yo también. El caso es que nos hemos juntado de Shuri, Alesia y yo, y estamos haciendo salidas a dibujar y luego nos criticamos lo que hacemos unos a otros, que bueno, las críticas siempre suelen ser, madre mía que bonito, pero es muy guay. Y eso entonces, el otro día fue nuestra primera salida como grupo de personas que dibujan y nos fuimos al jardín botánico que hay al lado del matadero, que yo además nunca había estado ahí, porque fuimos a dibujar plantas, que plantas es una de las cosas que yo tengo que practicar en mi vida porque yo no sé dibujar plantas. Y entonces grabé cositas por ahí y lo he editado todo para que lo veáis, nuestra excursión a dibujar. Y bueno, realmente los dibujos que hice son una mierda, ¿sabes? Porque es que fueron bocetitos y ya está. Mira, básicamente lo que hice fue bocetitos de las plantas que había ahí, porque tampoco era en plan de tirarte ahí 16 horas dibujando plantas, ¿sabes? Que no hay tanto tiempo. Entonces son más que nada apuntes rápidos de lo que vayas viendo. Luego ya en tu casa, si los quieres desarrollar más, pues los desarrollas. ¿Ves? Aquí pone fea porque no me gusta cómo me quedó. Pero eso, básicamente son, pues, bocetitos de las plantas que vas viendo y ya está, así de manera muy rápida. Y ya está. Pero poco a poco, pues, seguimos saliendo, hemos ido también ya a un museo a dibujar y tal, entonces según vayamos haciendo cosas, pues, como que cada vez nos iremos sintiendo más cómodos. Y nada, este vídeo era solo para eso, para deciros que he salido a la calle a dibujar. Y que vosotros, si tenéis amigos que dibujan, deberíais hacer lo mismo, porque, por ejemplo, yo en mi casa nunca me hubiese puesto a dibujar plantas. Pero si todos salimos a un jardín botánico a dibujar, pues, al final acabo dibujando plantas porque es que es lo que hay. Y al estar con mis amigos hablando, pasándomelo bien, no sé qué, pues, no es como ponerme en mi casa 3 horas a dibujar plantas aquí en la oscuridad. Así que nada, os dejo con el vídeo del jardín botánico y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!